¿Quién se casará con Anja Arizaga en el 2022? Con sus planes de boda con Anja Arizaga antes de encargar a su primer hijo, Tula Rodríguez les deseó todos los éxitos para que el próximo año logren ser padres de familia como lo tienen soñado. Obvio, todo va en orden, nosotros vamos a cumplir un año en este año nuevo, o sentenció J. Benz tras ser el rostro del calendario del verano de En Boca de Todos en el mes de febrero 2022. Profesó que quiere ser padre junto a Anja Arizaga el próximo año 2022. J. Benz y Anja Arizaga serían padres por primera vez el próximo año 2022. El integrante de Estosguera respondió si se sintió triste porque el embarazo de la guerrera solo se dio en la ficción de la academia y no en la vida real como muchos seguidores lo pensaban. El hermano de Gino Acereto reveló que ya se viene el 2022 a referirse a los planes como pareja que tiene con Anja Arizaga. J. Benz calificó de delicado grabar cada escena de embarazo, pero confirmó que tiene planeado casarse antes de planear tener un bebé. J. Benz, escúchame, la meta de un ser humano que ha entendido lo que es la vida es madurar, encontrar a esa persona especial y tener descendencia, ¿no? Tener descendencia y transmitirle tus valores, enseñarle a esa personita debe ser lo más especial que existe en el mundo. J. Benz, no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!